Música Decimos con el salmista Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Les estamos dando a todos La más cariñosa bienvenida Que el Señor les bendiga Amados hermanos Bautistas y de otras denominaciones evangélicas Que nos acompañan Expresamos gratitud a María Victoria La directora del anfiteatro Allá está María Victoria Gracias, gracias Alabamos al Señor Al que está sentado en el trono Al que vive y reina en majestad Al que es todo poderoso y santo Quien es dueño de mi libertad Y tu autor y autoridad gobierna Su poder es grande y sin igual Eres digno de toda mi adoración Y yo quiero su nombre exaltar Por eso Dios tú eres santo Tú eres digno de mi adoración Grande es tu nombre Y tu autoridad Y tu autoridad Por la eternidad Dios yo te alamo Mi corazón te anhela Dios Solo en tu presencia Señor Yo siempre quiero Que el Señor te bendiga en esta tarde noche Abre tus labios iglesia Dile Señor Aquí que estás sentado Sea toda la gloria Al que está sentado en su trono Al que vive y reina Al que vive y reina en majestad Al que es digno Al que es todo poderoso y santo Que el Señor te bendiga en su trono De adoración Y yo quiero su nombre exaltar Dios tú eres santo Tú eres digno de adorar Grande es tu nombre Y tu autoridad Y tu autoridad Por la eternidad Dios yo te alamo Mi corazón te anhela Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Señor, Señor, por la eternidad, Dios, yo te alabo, Dios, yo te alabo. Señor, mi corazón te anhela, Dios, solo en tu presencia, Señor, yo por siempre quiero que estás. Oh, alza tu voz, iglesia, dile, Señor, tú eres, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. El santo es digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Tres veces que se escuche la iglesia cantándole a su Dios, digno, tú eres, tú eres santo, el santo de Israel, digno, tú eres digno. Tres veces que se escuche la iglesia cantándole a su poder. Tres veces que se escuche la iglesia cantándole a su gracia cantándole a su poder. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres santo, santo, él es tu dueño, merecedor de la gloria. Santo es digno, tú eres santo, santo, el que vive, el que estuvo muerto y al tercer día resucitó, el que murió en la cruz, de la gloria en la onda y en todo el imperio. Santo es digno, solo tú eres santo, santo, digno. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Eres santo, eres santo, santo, eres santo, eres santo, santo, eres tu Dios poderoso. Dino es el Señor. Dino es el Señor. Dios. Amén. Ahora sí puedes darle ese fuerte aplauso al que vive. Inquiremos nuestros rostros para hablar con el Señor Padre tú eres santo Tú eres único Tú eres incomparable Reconocemos en esta hora tu poder Tu majestad, tu grandeza Tú eres el creador de los cielos y de la tierra Pero Señor eres digno de adoración también Por tu gracia, tu amor y misericordia Gracias por enviar a tu Dios Jesucristo a morir en la cruz del Calvario Para perdonar nuestros pecados aun cuando éramos pecadores Gracias por amarnos sin merecerlo Y gracias Señor por darnos un futuro y una esperanza A todo aquel que cree en Jesucristo como único Señor y Salvador Tu pueblo se reúne en este lugar Agradecidos a ti por esta bendición Estamos delante de tu presencia para decirte que te amamos Que confiamos en ti Que estamos seguros de la obra de bendición Que tienes para tu pueblo, para tu iglesia Queremos también desde este lugar dar testimonio de esa buena noticia De ese evangelio que cambia vidas, que transforma, que perdona Y queremos bendecir a esta ciudad Que tu traiga salvación y vida eterna a nuestra nación El mundo te necesita, el ser humano te necesita Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a ser fieles testigos De tu palabra y de tu evangelio Gracias por la iglesia del Calvario que sigue firme Predicando tu palabra y adorándote a ti Llena este lugar Señor con tu presencia Y ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad Oramos en el precioso nombre de Jesucristo Amén Señor Amén